Estamos tratando de incorporar las máquinas y herramientas que van a ser las que se van a poner en práctica. Estimamos a mediados de marzo aproximadamente la inauguración, según el compromiso de algunas autoridades que vendrían del orden nacional para ponerlo en funcionamiento. Pero de todas maneras, el próximo viernes estaría llegando el transporte con los materiales, las máquinas y herramientas que nos están faltando, que no hemos podido incorporar en el mercado local, pero lo que hemos podido conseguir en el mercado local ya está en marcha en distintos pisos donde se van a dar los cursos de capacitación que estimamos nosotros que para mediados de marzo van a estar en funcionamiento. ¿Recordemos qué cursos se van a dictar? Bueno, empezar por la parte de mecanizado, tornería, después tenemos el laboratorio de informática, laboratorio de electricidad y laboratorio de soldadura eléctrica. El nivel básico y después a medida que vayamos analizando las posibilidades y otras necesidades, los incorporaremos con el paso del tiempo. Esto era gratuito, ¿no? Exactamente, sí, sí. Es decir, esto es una parte financiada por el Ministerio de Trabajo de la Nación que en un convenio tripartito entre la Unión Obrera Metalúrgica, las Cámaras Empresarias y el Gobierno Nacional, se dispuso oportunamente la creación de esta metodología de centros de capacitación que a lo largo y a lo ancho del país, la Unión Obrera Metalúrgica tiene 24. Este sería el número 25, una vez inaugurado. Entonces, en ese convenio se iba a capacitar a más de 40.000 trabajadores, es el número que habían fijado en su momento, y bueno, nosotros hemos seguido andando. Nosotros hemos demorado un poco, a consecuencia que no pudimos lograr inmediatamente de comprar el edificio, de haberlo puesto, ¿no es cierto?, en la tarea de la adecuación. Pero bueno, ahora gracias a Dios lo tenemos, y si Dios quiere, a partir del mediado de mes, vamos a tener en funcionamiento el centro de capacitación. ¿Escripciones ya están abiertas? No, todavía no, no, no. No, recién a partir de la próxima semana viene el director nacional del proyecto, y él va a dar, ¿no es cierto?, los parámetros, y bueno, a partir de allí tendremos que buscar las personas técnicas, digamos así, que lo van a dirigir, que lo van a llevar adelante en las distintas disciplinas, digamos así, en que se divide la capacitación. Pero bueno, nosotros creemos que va a tener buen eco, porque ya hay mucha gente que se ha interesado y que ha venido a preguntar a partir de cuándo se abren las inscripciones.